Hola preciosos, acá estamos un día más haciendo un nuevo video, te saluda la chapa y Jonathan, el día de hoy vamos a iniciar otro recorrido, acá estamos llegando a Puenta Grande, para llegar a Puenta Grande, y pues acompáñanos a hacer este recorrido, acompáñanos a hacer este recorrido, ahorita te iremos enseñando paso por paso, cómo está este bello lugar, y ahorita todavía vamos por el recorrido para llegar a Puenta Grande, como ustedes pueden ver, el camino no está muy bueno que se diga, pero de allá, de ahí adelantito van a ver, va a comenzar más, va a empezar a mejorar el camino, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, como pueden ver, este camino que va allá, es para llegar a Pamukká, Bueno, pues aquí vamos de camino, como ustedes, en el mar estamos recogiendo todo el trayecto de San Raimundo, todo el camino, y les cuento que una vez, a mí me tocó que caminar todo aquí, de noche, como a las 10, mínimo a las 8 de la noche, yo estaba caminando yo por estas calles, para llegar a mi casa, todo por la chapa, por eso no se queden con la chapa, suscriptores, no se queden, esos problemas, no se quedan con el camino, y si, lo ves bien con la chapa, ahora vamos a ver, bueno, como puedes al separar, ya saben que, les comiendo todo, pero esto que, hablo de salud, le forgot llanta, y decirle, las redes, y ahora, la chapa, y vamos a display, se vielen, y vamos a ba l. ¡Suscríbete al canal! 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 y vaqueros y cosas así, verdad, y así ellos, perdón, pero allá también hay vacas, es más que todo vacas así, ganado, hay fincas, y ya están vacas, bueno pues, mis suscriptores, aquí es donde empieza el Ciprés, porque allá está la escuela del Ciprés, ve, la escuela del Ciprés, y por aquí es donde está el Ciprés, también ahí adelante podemos ver la iglesia católica del Ciprés. Hola, saludos, les saludamos del canal de Guatemala, como somos, espero que les guste el recorrido que vamos a hacer, hicimos un recorrido desde San Raimundo para Estancia de la Virgen, aquí tenemos la aldea Ciprés, como ahí dice el recorrido, aldea Ciprés, está junto con la iglesia, no sé si lo pueden lograr, a ver, Bueno, este, te saluda La Chapa, el día de hoy te voy a presentar a mis acompañantes de Hamilton, el día de hoy, nos está sirviendo de chofer, él nos está haciendo el favor de ir manejando, ir despacio para poder tomar bien el video, este, yo soy sincera, ya llevaba demasiado tiempo porque no venía a estos lugares, los visitaba mucho porque mi abuela pertenece a la estancia de la Virgen, entonces cuando era chiquita así, veníamos muy seguido, así como en estas fechas, anda el tiempo de mangos, veníamos con todos mis primos, y pues comíamos mangos, este, que más hay, jocotes, que no había, pero el tiempo pasa, nosotros crecemos, vienen los estudios, ya viene la universidad, pues queda un poco, el tiempo se nos queda muy, muy pequeño, entonces acá está Jonathan, Jonathan me va a estar ayudando para, como él conoce más por acá porque vivía acá, ahora está viviendo conmigo, allá en la capital, pero él pertenecía a estos lugares, entonces él tiene como que más conocimiento de estos lugares, bueno, este, ahorita me encuentro en la escuela de los sitioses, no sé si logras ver, acá está situada, la escuela, este, ha mejorado porque cuando yo era pequeñita, pues no la miraba, así de bonita, amigurada, más hermosa, no sé si puede lograr ver aquí. ¡Suscríbete al canal!